¿FIFA MOVO baja FPS, se retrasa o funciona lentamente en iPhone? Hola, bienvenido a este video. Aquí puedes arreglar rápidamente que FIFA MOVO pierda FPS, se retrasa o funcione lentamente en tu iPhone. Sin perder más tiempo, comencemos. Solución 1. Configure los ajustes de gráficos. Abre FIFA Móvil. Toca Configuración. Desplácese hacia abajo. Pulsa Gráficos. Si está configurado en Ultra, el modo Max lo selecciona en alto. Para dispositivos de gama baja, seleccione Resolución estándar. Elija también el efecto de la interfaz de usuario en medio. Toca Guardar. Regresa. Toca Preferencia. Desplácese hacia abajo. Desactive la visualización de comentarios visuales. Solución 2. Descargue la aplicación. Configuración abierta. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Desplácese hacia abajo. Toca Almacenamiento de iPhone. Descubra FIFA Móvil. Toca Descargar. Toque Descargar nuevamente. Toca Reinstalar. Solución 3. Liberar almacenamiento. Intente eliminar algunas aplicaciones o juegos no utilizados o cualquier archivo de su iPhone. Una vez que tengas almacenamiento gratuito en tu iPhone.